por supuesto pero lo agarran a uno de títeres o uno se deja agarrar de títeres uno es el débil como decir que tú no tienes una gran hambre le ofrecen comida en una gran plata de comida bueno por mi parte tampoco como es pero estoy diciendo eso estoy diciendo eso es una mujer que sea bonita que te digan que si te gusta es como que te pongo un plato de comida y quieres comer pero cuando no andas con la señora que te gusta como que no mucho no tengo hambre no hay amigos que les he preguntado a ti no hayan que decir jajaja el día de hoy ya tiene olor a pedra es que sí pasa sandillazo sí sandillazo no pero así está difícil pero también dijo que no hay en el mundo ningún otro ser que tenga belleza de pies a cabeza como la mujer no hay pero ni los dinosaurios son así bonitos jajaja ya hace tiempo desaparecieron y si no lo dicen lo piensan lo piensan y lo cree la señora es una punta sí sí ella puede estar demasiado así que le guste el grito pero no le deja el saber no le deja el saber usted cree cuántas bichas han quedado calladas ahí cuando me miran a mí son decenas, centenares sí en su interior en su interior espiritual no se le va a una yo no he entendido nada de lo que están hablando ustedes pero por qué si es que todo no ha entendido ella es bien entender lo que siento es lo que está bueno que las mujeres se aprovechen de los hombres eso sí lo entendí pero mire tía es verdad que las mujeres se callan así cuando les gusta un hombre sí es que es verdad fíjese que como están hablando de cipotas no no como que desde viejita viendo para jóvenes no si te vayan aquí para allá no vayan hay gran plan estamos generalizando vamos a generalizar están hablando de cipotas hablando de cipotas y traiciones sí sin traiciones ah sin traiciones ah vaya diga la verdad no pero así en serio las mujeres se lo callan o no se lo callan lo que callan las mujeres ¿qué es lo que callan las mujeres? no se han dicho de señora no se está hablando de cipotas también la señora también la señora vaya también la señora vamos a incluir la señora ah incluyela por ahí están dos le voy a preguntar jajajaja porque es fácil 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 si vea ella evade la pregunta verdad es niño baliona jajajaja no pero así hablando alaska alaskabales jajaja las mujeres se lo callan o no alguna diga alguna diga yo no me voy a callar nada yo no callo nada yo lo que tengo que decir lo digo jajajaja me llega me llega a mí me gustan a mí las mujeres que lo diga que sean decididas que sean decididas porque que se vayan en solo sopaso seguro sopaso seguro ajajaja porque como uno se queda adivinando y uno dice oye bueno yo no voy a regalar temor aunque las bichas uno vea que están allí que son muestras y todo esto y lo otro y cuando le llegas a preguntar y le gustó pues ¡TE ESTAS LOCOS! ajajaja jajajaja su consciente va y diga ay como que me adivinó ajajaja ya a ver como su que me vuelva a hablar que me vuelva a hablar con los ojos los que hablan a veces a los ojos son sí con los ojos ajajaja si ya las he visto hablar con los ojos en serio y que le han dicho jajajaja de todo cuando me miran así con los ojos me dicen ¡HARTAME! jajajaja 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 que ya uno no tiene harta ya ya en otro sentido jajaja pues si ya uno no tiene harta eso es pero así le dicen a uno que haces ¡HARTAME! mejor vos le entro con tantas cosas jajajaja para ti son ellas no hay que comprenderlas solamente amarlas y verlas no pues como no voy a hablar contemplarlas contemplarlas observarlas y y abrazarlas si se dejan jajajaja si se dejan si se dejan si se dejan o sea que algunas son ariscas ajajaja hay unas que no tanto ajajaja digo yo jajajaja nada comprobado nada comprobado claro no ya uno como gracias a dios ya tiene quien lo abrace jajajaja sobre todo para estas épocas ajajaja uno ya tiene quien lo abrace ya porque vos tenes a la claudia la mona la leticia no pero jajajaja tengo a la angela la lucia ajajaja a la angie no también ajajaja tiene como cuatro vos o sea varias abrazaderas no lo que puede ser jajajaja la cosa es que porque la abrazadera no se preocupa bastante jajajaja no lo que digo es que en la época fría le da a uno la abrazadera si cabal pues si igual que el fin de año la abrazadera la abrazadera sobre todo el 31 ajajajaja pues si ahí hasta aprovechan si palabras aprovechan ellas ellas aprovechan todas ahí están pendientes esperando el 31 de diciembre y las 12 de la noche ajajaja si porque ellas son las que llevan el conteo del tiempo jajajaja o no jajajaja hasta de hecho como yo estaba dormida el 31 de diciembre si pase bien abrazososita a todos ah en serio si yo sola a vaya no pero es cierto es mejor es mejor porque es mejor pues ay porque si pues crees que si voy a saber que hubiera llegado a decirme feliz año nuevo yo mejor le digo feliz año nuevo me he abrazado a Dios no pues si porque era yo no me abrazo porque no había alcanzado a abarcar no me abarca no me abarca no me abarca no me abarca no me hubiera sido el maito paletero porque ui no me abarca no me abarca mermin no me abarca son momentos son momentos son momentos no me abarca no me abarca yo coño ah el lechero es verdad que hablan con los ojos de vez en cuando y con esas intenciones no, ese día me quedaba viendo una chamata y ya le veía yo la intenciones perversa, malevoa jajaja jajaja claro la piedra que llevaba a la mano, esta me la iba a destripar y era cierto, pero así son las cosas le tocó correr si, una piedra me va a regalar si, una cicatriz pues jajaja jajaja a ver que andaba haciendo que le hizo a la hija? jajaja no, es que como le gusta viene a bañar al rillo ah ok ah bueno jajaja pero mire por ejemplo los pingüinos, el pingüino emperador una piedrita se regalan las parejas Hola, mucho gusto, es hora de irse Hola, ¿cómo están? Un placer saludarla ¿Qué tal? Aquí estamos hablando de mujeres Mujeres divinas, ¿eh? No, estamos hablando... Mujeres divinas, ¿eh? Que no hay ningún otro ser en el mundo que tenga belleza de pieza a cabeza como la mujer, dijo él Ah, en eso sí tiene razón Y estoy pensando en Angelita, dijo Dice que es cautivo Le digo yo que tengo tres mujeres Ah, bueno, mire, son momentos Angie, Angie, Angie y Lucía Ah, vaya Angie, Angie y Lucía Sí, Ángela es usted Lucía es una bicha de ella también No, pero mire, fíjese que la mencionó a usted primero De verdad Ajá, dijo Ángela, Angie y Lucía Ajá ¿Entonces? Son tres, no le digo por cómo son tres Pues sí Son tres, levanta cuatro Y la tía dice que las chicas hablan por los ojos, ¿es cierto eso? Por los ojos Ajá, comunican a través de los ojos Ah, que nos explique a ella por qué la dice Hablan con los ojos, ¿verdad? No, fue eso, dijo Ah Yo le dije que los hombres equivocan Piensan que, piensan que Ajá Nos equivocamos Pensamos que no nos quieren y si nos quieren Ustedes no, ustedes piensan que los quieren y la picha no los quiere Ah, no, qué lástima Bueno, ha sido un gusto Saludos, saludos Y que vivan las mujeres Que vivan las mujeres Claro que sí Y que vivan las mujeres Hasta luego, adiós Gracias